Te marchaste cuando más te quería, eras toda mi vida, pero gracias a eso, conocí a ella, pues solo eres un recuerdo, y ella es Eric. Te marchaste y rompiste en mil pedazos, a mi corazón que te amaba tanto, hoy no quiero que regreses a mi lado, que no ves que mucho me has lastimado. Te marchaste de mi vida cuando yo todo te daba, tú sabías que te quería, pero no lo valorabas, pasaron muchas cosas, pero todo soporté, porque yo te amaba tanto, juro que lo intenté. Puse todo de mi parte, pero al parecer fallé, pues te fuiste de mi lado y yo sin saber por qué, no sabes lo que se siente, cuantas noches lloré, esperando tu regreso, hasta que me cansé. Tengo que asimilar que me dolió tu partida, pero juro por mi vida que encontraré una salida, pues ayer te quise tanto, pero hoy ya no querida, aprendí a vivir sin ti, pues ya sano la herida. Te marchaste y rompiste en mil pedazos, a mi corazón que te amaba tanto, hoy no quiero que regreses a mi lado, que no ves que mucho me has lastimado. Hoy vienes arrepentida y te pones a llorar, piensas que a mi me engañas, sé que tú no cambiarás, si las fiestas y amigas para ti son prioridad, y después de tu partida ya nada será igual. No lo hago por venganza, solo te deje de amar, ojalá te quede claro y no me busques más, valora lo que tienes o si no lo perderás. Y de todo corazón te deseo felicidad, o la busques a mi lado que conmigo ya no está, pues mi corazón ahora pertenece a alguien más, a quien curo mis heridas y me enseño a perdonar. Todo se lo debo a ella, pues ya no me duele más, todo lo que hoy te hiere el tiempo lo curará. Gracias por los buenos ratos que me hiciste pasar, gracias a que te marchaste ella es mi felicidad. Te perdono si eso quieres pero ya no llames más, tengo planes en la vida pero en ellos tú no estás, porque donde hubo juego las cenizas volarán, esta es nuestra despedida y no espero verte más. Te marchaste y rompiste mil pedazos, a mi corazón que amaba tanto, hoy no quiero que regreses a mi lado, que no ves que mucho me has lastimado. Gracias por ver el video.